La principal prueba respecto de Pombo, la filmación tiene un papel relevante porque es el propio Caramelli el que individualiza a Pombo y hace referencia al mismo como su colaborador y como la persona que visitó al comerciante del Parque de Mayo. Pero también a esto tenemos que sumar el reconocimiento en rueda de fotografías donde sin lugar a dudas la víctima o el damnificado individualizó a Pombo como aquella persona que lo visitó haciéndole requerimientos indebidos. Y en cuanto a Caramelli hay más elementos de prueba, está la propia declaración de la víctima, está la filmación donde se lo ve a él recibiendo el dinero y el propio reconocimiento que hace Caramelli en su declaración de haber recibido ese dinero. A partir de la denuncia que constó justamente este material fílmico, ¿aparecieron después, doctor, más personas afectadas por este accionar de Caramelli? Bien, nosotros después en el curso de esta investigación llegó a conocimiento de la fiscalía la existencia de otro hecho que también involucraba a Caramelli quien había pedido dinero a personas que formaban parte de la asociación de Bicicross de Bahía Blanca para la realización de tareas que en principio deben ser realizadas por la municipalidad como parte de sus servicios. Sorzano, ¿se pudo establecer si esta práctica la venían sosteniendo desde hace un tiempo, previo a las denuncias? La fiscalía ha investigado y sigue investigando este tema, por lo cual entiendo que por ahora tenemos que ser cautos y seguir trabajando en el tema. Indirectamente este juicio se relaciona con la causa Dayana, digo, el primer testigo de este juicio va a ser la señora Bernal Cerneri, quien dice que Caramelli decía que era el dueño de los árboles del parque. A ver, la señora Cerneri se presentó como particular damnificado en la causa donde se investiga las circunstancias que llevaron al fallecimiento de Dayana Herley, su hija. Dentro de su labor como particular damnificado, lógicamente, pudo llegar a conocimiento la existencia de este hecho. Y es así que lo pone en conocimiento en su momento del fiscal de USAID, el fiscal general dispone la intervención de la fiscalía de delitos complejos, se inicia la causa y después continuamos investigando nosotros. La tarea de la señora Cerneri seguramente fue relevante porque llegó a conocimiento de ella todas estas circunstancias por esa labor que venía haciendo y hizo lo que correspondía hacer es ponerlo en conocimiento de los funcionarios judiciales. ¿La carga pública de Caramelli de Pombo agrava su situación al margen de las acusaciones o es indistible? No, 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 es una circunstancia agravante. El delito que se le imputa a Caramelli y a Pombo es el delito de extorsión. El delito de extorsión puede ser cometido por cualquier persona. Lógicamente, el hecho de que lo haya cometido un funcionario público debe ser tenido en consideración como una circunstancia agravante. Esclarecer absolutamente los hechos, que no tuvo participación en los mismos y oportunamente obtener su absolución. Principalmente la acusación está en cuanto a que él era partícipe de las acciones que se le acusan a Marcelo Caramelli. A él lo imputan como partícipe secundario, ni más ni menos que eso, en virtud de un video donde Caramelli socarronamente da el nombre de él como podría dar el de cualquiera, el suyo, el mío, el de quien sea. Y con eso es que toman la imputación de decir, bueno, por ser amigo y porque lo nombró, bueno, estaba metido en esto. Y la realidad no es así y así se va a demostrar. ¿No aparecen imágenes, por ejemplo, a diferencia así de... No, es que no puede aparecer imágenes porque no sucedió lo que se está sosteniendo desde el Ministerio Público o lo que sostuvo el denunciante. No sucedió eso y así va a quedar esclarecido. Doctora, por esa razón es que justamente llega escarcelado, mejor dicho, eximido de prisión. Es que nunca se pidió su detención, no había motivos para requerirla y entendemos que así va a quedar esclarecido todo. Es inocente y se va... Nosotros no tenemos que probar su inocencia. El fiscal tiene que probar la culpabilidad de la realidad. No hay culpa de su parte. ¿Desde su parte aportan testigos? Sí, nosotros hemos ofrecido, de hecho ya los habíamos ofrecido durante el trámite de la investigación y se nos negó la posibilidad de tomar la declaración. Es más, uno falleció, con lo cual su testimonio no podemos aportarlo, lamentablemente, y afecta al derecho de defensa.